Hasta las más crueles guerras entre países se han visto armonizadas por la música a lo largo de la historia. Los pasos fuertes de los ejércitos no sólo se disponían para marchar con el objetivo de acabar con sus enemigos, sino que servían como compás para entonar los himnos de batalla en los instrumentos de algunos soldados que llevaban el arte en sus venas. Con el paso de los años, estas sinfónicas bélicas comenzaron a llevar en sus sonidos las representaciones de comunidades, pueblos y regiones de todo el mundo y las bandas marciales dejaron de ser exclusivamente símbolos de guerra. También conocidas como bandas de armonía, están compuestas de instrumentos de viento madera, viento metal y percusión. Actualmente se presentan en desfiles o ferias y en algunas ocasiones agregan coloridas sus rutinas con un conjunto de baile o coreografías de banderas sincronizadas. En Medellín, en el marco de la Feria de la Flores, se disfruta anualmente del concurso de bandas marciales desde 1989, año en que nació como un aporte del barrio La Floresta a la tradicional fiesta de la capital antioqueña, con el desfile de 12 bandas marciales que amenizaron las calles de la Comuna 12. Con el paso de los años, llegan cada vez más conjuntos desde todos los rincones de Medellín, Antioquia y Colombia, al concurso de bandas marciales. En el 2019 participaron 55, las cuales desfilaron al compás de la música por los alrededores del Estadio Atanasio Girardot en la edición 62 de la Feria de la Flores.